El reino de Manipura El tercer reino totémico está conectado con el centro de fuerza vital de nuestro cuerpo Donde conectamos directamente con nuestra fuente interna de calor y energía Este centro energético está situado en el estómago Donde se genera la vitalidad que alimenta al resto de nuestro cuerpo Los animales que habitan en el reino de Manipura Nos conectan con nuestra luz interior y poder energético Así como con nuestro control y voluntad Impulsándonos hacia la acción y la purificación Encontramos en este reino A los animales terrestres más fieros y activos Como los tigres, los osos y los leones Tótem oso El tótem oso guarda los secretos de los espíritus de la tierra Se le da al oso un doble simbolismo Por un lado, se observa en el oso una energía amistosa y positiva Es un animal que irradia felicidad en su medio Simboliza la paz y la paciencia Son honrados y respetados El estado de hibernación representa la introspección profunda En el que el oso está en un estado de semi-muerte Con las constantes vitales al mínimo A la llegada de la primavera El oso sale victorioso Simbolizando la resurrección El oso representa así la valentía y la soberanía Tiene una presencia de autoridad impresionante Poderoso y plenamente dispuesto a defender Mostrando su majestuosa fuerza feroz Tiene una presencia de autoridad impresionante Tiene una presencia de autoridad impresionante Nunca se desocuperearia Olimpo Tiene la presencia de autoridad impresionante Losa protección Tiene una presencia de autoridad animada Aquí se les presenta Losa protección Tiene una presencia de autoridad impresionante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!